Buenas noches, el salote y este gente colombiana ¡Vamos! Hoy sí que vamos a bailar la rumba viejo de cabrón y vamos a coger una borrachera de la triple tetra catre ¡Joder puta! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sube el monitor! ¡Sube el monitor acá arriba! ¿Ve? ¡Sí! 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 ¡Era un término social! ¡Era un término social! ¡Era un término social! ¡Y yo me he hecho a ver! ¡A vacinar! ¡En la baña, en el marco! ¡En la ventana, en el barco! ¡En la ventana, en el barco! ¡Se saque a la copa del hombre! ¡Y ya el salón de este mismo! ¡A las tres de la mañana! ¡Que ya el salón ya cantó! ¡Ayer conocí a una chica! ¡Que andaba con tres salinas! ¡Bailamos un par de piezas! ¡Y empezamos a perrear a trabajar! ¡Y me contó! ¡Y me contó! ¡Su sentimiento! ¡Y yo le encontré! ¡Y me contó! ¡Y me contó! ¡Y me contó! ¡Y me contó! ¡Here en la foto en sus ojos! ¡VIAM! ¡Y me contó! ¡Y me contó! ¡Y me contó! Nuestros cuerpos, ay, ya sé, ya de la jugada, presenta a sus amigas, y allí nos despedimos con francesino y ruzanas, una noche maravillosa. Muchas gracias, nos mandamos de volver a vernos, a la cual para su casa, y allí nos despedimos con francesino y ruzanas, una noche maravillosa. Muchas gracias, nos mandamos de volver a vernos, a la cual para su casa. Muchas gracias, nos mandamos de volver a vernos, a la cual para su casa, y allí nos despedimos con francesino y ruzanas. Muchas gracias, nos mandamos de volver a vernos, si es un bien de sociao. Pasa un poco de novena, cuando se acaba la trama, cargamos con los personados, y aquí no ha pasado nada. Muchas gracias, nos mandamos de volver a vernos, si es un bien de sociao. Muchas gracias, nos mandamos de volver a vernos, si es un bien de sociao. Nos hicimos de volver a vernos, si es un bien de sociao. Nos hicimos de volver a vernos, si es un bien de sociao. Pero que las cumplimos, estas son las consecuencias, que les falla que venimos. Muchas gracias, nos mandamos de volver a vernos, si es un bien de sociao. Pa' mí me gusta como baila, pa' mí me gusta como goza, pa' mí te has tenido así. Subí que todo el mundo por el mundo, por mi solo en la sociao. No me devolver a vernos, si es un bien de sociao. Pero que lunes, martes, miércoles, jueves, en España como en tele, yo vengo a escapar, no está brutal. No me devolver a vernos, si es un bien de sociao. Si algo que yo me encuentro, a mí te vuelve a vernos, para que juntos pasemos, otro bien de sociao. No me devolver a vernos, si es un bien de sociao. ¡Olé, ey, 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 ey! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Sobrecito, estoy sonrando, mamá mi cámara adentro Y yo soy solo, me llamo que te quiera alzar la voz Si te despierta Me llamo todo el rato, mamá mi cámara adentro Yo quiero quererte de muchas maneras Te luchas por los perros sin frontera Sobrecito, estoy sonrando, mamá mi cámara adentro Cuale amor, como el tuyo, y el mío no existe en la unidad Por el lo que hay tr另外 ¡Gracias! 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 La gracia que yo tengo Si tú tienes falta Ven acá Ven dentro, dentro Y si tú quieres gozar Ven acá, ven acá A mi barra Y vas a dar eso Lo que con el tambor Es que te voy a llevar Con mi buen el confluir Con mi buen el confluir Se ha dado mucha pillan Pa la vidura sea el amor En Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo Lo que con el campeón Porque los Pipios nos liberaron Lo que con el場o Con mucha salsa en el corazón Lo que con el teatro La amigaasta por un tambor Oración para la rechera con su fuerte ¡Lleguen ahí! 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 ¡Vamos! 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 Cuando la salsa se enciende, es un cuerpo para el suelo Que se amó, pero se amó, pero se amó, pero se amó, pero Como tenis un asunto, mamá Baila con la salsa, baila mamá Y tuve mejor Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Mueve la sulta y la cara de esa mulaca Mueve la sulta y la cara de esa mulaca Mueve la sulta y la cara de esa mulaca ¡Voy, Marica! ¡Voy, Marica! ¡Voy, Marica! ¡Voy, Marica! La lluvia no se como la un mar Dice más de mil promesas, recetar la oración Debe ser el rezo bajo, que mi Dios no te escucho Debe ser el rezo bajo, que mi Dios no te escucho ¡Oh! 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 Hoy voy avanzando Voy recordando Voy recordando Este lugar ¡Cambio Apache, el Azarote! ¡Tamble! ¡Ay, boranda! Las tierras se secó volando ¡Ay, boranda! ¡No hay lugar donde el bobo ranga! ¡Ay, boranda! Las tierras se secó volando ¡Ay, boranda! ¡No hay lugar donde el bobo ranga! ¡Ay, boranda! de morir en donde he nacido yo, mientras me voy alejando, voy pensando sin parar, que mejor me voy ahora, que me toco para llorar, que mejor me voy ahora, que me toco para llorar. Voy avanzando, voy llorando, voy recordando, este lugar, voy volando a cantar, 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 En el jardín rumbo a Colombia Inglaterra Ven a morir por los burrubondos. Morirón, colegas, burrutanga. Hay burrutanga. Y viva, burutde, Guanyagua, Chinanga. Hay burrutanga. En esta noche hay mudanza pa' tu casa. Hay burrutanga. Ese acabe la tristeza que te reino de la esperanza. Hay burrutanga. Salvará. Quédate, quédate Si y quien no leba Si y quien no me llame Si y quien no vare Pero que ha pasado Esta noche ya no llueve ¡ genome yo ayúdame! ¡ conjunto yocción! Bueno, ahora cantar todo el mundo Pa' que no sea la cuchibar Porque yo soy el cuchibar Vamos a ver, repítanlo en fin Repítanlo en fin, joder Vamos a ver Heo, heo, heo Heo, heo, heo Heo, 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 heo Heo, heo, heo No, esa noche está calidosa, papi Heo, 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 heo Heo, 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 heo Vamos a ver, repartiendo lo que no es de ustedes Heo, 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 heo Heo, heo, heo Heo, 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 heo Heo, 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 heo Heo, heo, heo Heo, heo, heo Heo, 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 hee, heo Heo, 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 heo Heo, 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 heo Heo, 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 heo Ok, ahora yo quiero que todos ustedes, cuando yo les avise, hagan una bulla para el mejor equipo de fútbol que hay en Cali El mejor equipo de fútbol que tiene en Cali ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por supuesto que el mejor equipo de fútbol que tiene en Cali Es el glorioso deportivo Cali ¿Será que no? ¿Será que no? Ah, sí, hay otro por ahí donde se va a dar ¡El América de Cali! Préstame tu caballo para ponerte mi cultura Porque a la pobre Jehová el tajo no se le cura Ya está bien, vamos a terminar Gracias por escucharnos Y nos vemos después ¡Viva! 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 Ay, volanta Ay, volanta No da la presión, no te cae a ti con la masa Ay, volanta No doy tiempo con mi casa Ay, volanta No repisa menos porque mi gente cansa Ay, volanta Si la lluvia es una lluvia, si la lluvia no hay abranza Ay, volanta En el campo de Arcelona y yo no sé de lo que pasa Ay, volanta Y siempre se está batiendo con la violencia africana Ay, volanta Este son, este son cuando uno se graba Ay, volanta Se graba, se graba, se graba Ay, volanta O sea, los mamíes están llevando a tu brazo Suáltalo Y siempre se ha pasado Que la lluvia no ha llego ¿Es que no hay como sea lo que ha pasado? En el año ya lo ha pasado Que la lluvia no ha llego Lloviendo, 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 lloviendo Está creyendo hasta el paseo ¿Qué está pasando? Que la lluvia no llegó Oye, ven, si la lluvia no hay la balanza Eso te lo digo yo ¿Qué está pasando? Que la lluvia no llegó Oye, ven, 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 que la marga empuce Y al conse de tu sueño Porque no ha avanzado, que la lluvia no llegó Porque no ha avanzado, que la lluvia no llegó A mí yo me voy, porque a mí me pido, digo adiós Porque no ha avanzado, que la lluvia no llegó Porque mucho, 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 goza, goza, goza Que tonto, 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 goza, digo adiós Porque no ha avanzado, que la lluvia no llegó Si tú quedas pon aquí, tal teniendo Que no se limpio, el libro que se montó Que estás avanzado, que la lluvia no llegó A mí me voy, porque a mí me voy, porque a mí me pido, digo adiós La gente pida para mozar, oyeme tú pa impongo Que estás avanzado, que la lluvia no llegó Que no ha avanzado, que la lluvia no llegó ¿No se ha avanzado? ¡Gracias!